¿Qué tal mi gente? Bueno, estábamos esperando esta exclusiva, más que nada ya no por el traje y tal, el traje al final es un traje normal y corriente de boda como el resto de las mujeres. Sí que es cierto que tiene la pedrería de no sé qué, de tal año, muy costoso, evidentemente ahí es donde están los detalles y él pues un poco más de lo mismo, unas fotos muy retocadas, bueno, yo considero que quizás sea normal el tema del Photoshop y tal, en algo tan importante, a él se le nota muchísimo, no sé si es también maquillaje y tal, me imagino que varios días antes se hicieron la foto con el traje y con el, me imagino, no sé si han sido en el mismo día, la verdad, no lo sé, pero bueno, sea como fuere, ella pues bueno, cuenta un poco en esta revista, en la revista Ola, que para hacer este vídeo hay que hacer un collage, es decir, me tengo que meter en varios medios digitales menos en Ola, porque lo que se pretende desde Ola digital es que se compre la revista, te incita que te compres la revista y te deja con las ganas y no te dice nada, ¿no? Con lo cual nos metemos en otro medio digital y ahora vamos a ver exactamente, bueno, pues cómo fue ese perdón y cómo Tamara Falcó llegó a perdonar esa infidelidad y además pues da por sentado que no le va a volver a suceder y da por sentado que el pasado pisado, ¿no? Algo así dice literalmente y no sé, yo sinceramente creo que tiene demasiada fe, yo creo que tiene demasiada fe y bueno, oye, yo con la gente que tiene fe me parece estupendo, pero sinceramente creo que Tamara se confunde, la verdad, pero bueno, el vestido de novia de Tamara Falcó al detalle con silueta, abrigo y muy similar al de Leticia, bueno, os pongo este medio digital más que nada un poco por la foto realmente, ¿vale? Por la foto porque es lo que os he dicho, nos metemos en Ola y prácticamente viene incluso un poco más recortada la foto y prácticamente te dice suscríbete, ¿no? Entonces como ya estáis suscritos al mío para que os vayáis a suscribir a la suscripción de Ola, bueno, fuera broma, fue en enero cuando supimos que Tamara y Ñigo Nieva no solo se habían reconciliado sino que retomaban sus planes nupciales en la preparación y pues está a punto del enlace de la temporada ha dado mucho que hablar desde entonces y buena parte de los dimes y directes en torno a la boda lo ha protagonizado el diseño que lució la marquesa de Griñón durante la jornada que firma Carolina Herrera tras la polémica con Sophie Evoalá. Bueno, han sido estas semanas de rumorología e incluso de versiones contradictorias hasta ahora por fin se ha revelado la mayor incógnita. Así es el vestido de novia de Tamara Falcó. Vale, os quito esta imagen de publicidad. Y bueno, lo que os digo, ¿no? Al final los detalles, qué diferencia esta voz, o sea, este vestido de ella de otro, de otra mujer al uso, ¿no? A pie de calle, normal y corriente, que gane su sueldo normal y tal. Pues bueno, la pedrería que lleva en la cabeza, en el vestido, en la pulsera, en los anillos, en fin. Esa sería un poco la diferencia y por supuesto que el vestido, el traje, pues es muchísimo más caro por ser de la firma que es también, pero no deja de ser un vestido blanco que a la vista pues es como cualquier otro. A la vista, insisto, ¿vale? Y el de él, pues como digo siempre, ¿no? Los hombres que vestimos casi siempre son muy iguales, ¿no? A no ser que quiera ser un poco más extrafalario y le gusten otros colores, pastel o yo qué sé, pero normalmente se suelen vestidos oscuros. Y en esta ocasión, Íñigo creo que va acertado, va bastante bien y ella también, ¿no? Bueno, a su llegada a Madrid, cuestionando la prenda, perdón, el director creativo de la firma, Wes Gordon, aseguraba que se trataba de una opción muy tradicional pero muy moderna. La inspiración, como se desvela hace una semana, radica en el vestido que lució Grace Kelly en su boda con Reiniero de Mónaco, diseño por Heren Rose. Y basta con ver la esperadísima portada de la revista Hola para comprobar que tiene todo esto y más. Bueno, vale, esto es con respecto al vestido que, como sé que a algunas personas os interesa, os lo leo, ¿vale? Pero vamos a hablar de lo importante. Habla Tamara Falcó como casada, el perdón a Íñigo, curso prematrimonial de 5 meses, ausencia de Enrique, triunfo el amor. También habla de su ausencia, de esa ausencia del hermano, de Enrique Iglesias. Qué bueno que lo entiende y tal, vamos a leerlo ahora, pero no sé el motivo. Ella lo entiende y tal, y lo respeta y todo, que para ella el sacramento es lo más importante, pero no sé a lo mejor si no ha ido porque se lleva mal con él. Realmente no llego a entenderlo o es porque no quiere que se case con ese señor, ¿no? En fin, bueno, después de desvelarse la portada y los detalles y secretos de la boda del año, Tamara Falcó ha concedido a la revista Hola su primera entrevista como mujer casada. En ella la marquesa asegura que lo primero que pensó camino del altar fue en lo afortunada que era. Su momento más emocionante fue el de la bendición, señala. Bueno, como sabéis, ella es muy devota y todo este tipo de cosas es como que... No sé si recordáis que después de la infidelidad se fue con unas monjas, estuvo con ella. Es decir, por eso os digo que para ella la iglesia, todo lo que se haga con la iglesia y tal, es como muy... le da mucho valor, mucho sentimiento. Y por eso digo que como le vuelva a fallar va a ser un palo durísimo porque es como una infidelidad dentro del matrimonio y es aún peor todavía, ¿no? Bueno, además revela que no ha sentido mucho nervio esta semana, sino que ha estado muy emocionada, muy sensible. Tampoco le ha sobrepasado la presión, lo tenía muy claro. También he estado en casa de mi familia y en la Buchinger, que es como un remanso de paz. Bueno, digamos que se ha querido un poquito aislar, aislar de toda la presión social y mediática. Además señala que ha rezado bastante, quiero que el matrimonio dure para toda la vida y que sea muy bonito. Además, Tamara revela que han hecho un curso prematrimonial de cinco meses. Bueno, sobre la ausencia de su hermano Enrique Iglesias comenta, para mí, y cito palabras textuales, ese día es mucho más. Es un sacramento para cada uno de nosotros, tenemos nuestras heridas, nuestras situaciones. No entendí su motivo, pero los respeto. Es decir, que no desvela esos motivos, no los entiende, o sea, no los comparte, pero los respeta. Yo no sé exactamente qué relación tienen ellos. Yo me creía que tenían una relación normal y corriente, que bueno, que no se ven todo lo que quisieran. Ya sabe que cada uno vive donde vive. Pero sí que es cierto que yo me imaginaba que estaban bien en ese sentido. Y bueno, si quizás sea porque no ves bien este enlace con un señor que te ha sido infiel, o quizás sea otra cosa. Yo si me entero de algo, evidentemente, os lo hago saber, pero no tengo ni idea. Bueno, preguntada sobre si la boda es el triunfo del amor, responde, eso desde luego. Nos hemos casado y una frase que se repite. Lo que ha unido Dios, que no lo separa el hombre, y está llena de significado, ¿no? Y bueno, aquí es donde iba yo un poquito al principio del vídeo. Al final, ella confía ciegamente en él después de lo que le ha hecho, pese a que parecía que era el hormiguero, ¿no? Incluso bromeando sobre el tema que la había superado y tal, y me da que le van a dar un palo que no se lo va a esperar. Y ya estando casada, ¿no? Bueno, también revela que le ha costado perdonar a Íñigo Nieva sus deslealtades, pero quiere pensar que tiene confianza en él. Hay un pasado, pero bueno, pasado pisado, una frase típica hecha, ¿no? Señala, me siento muy afortunada teniéndole a mi lado. De su ya marido destaca, es muy alegre, cariñoso y súper atento con todo el mundo. Siempre quiere que todo el mundo esté bien, pero también es un poco burro. Dice entre risas. De la relación entre él y su madre, señala, creo que han hablado, a él siempre le ha sorprendido el corazón que tiene mi madre, y lo comprensiva que ha sido con todo. Al final, Isabel Preiler ha tenido que aguantar carros y carreta. Es decir, si te viene tu hija diciendo, mamá, me quiero casar, es el amor de mi vida. Y tal y cual, pues la madre tendrá que aguantar y hará un esfuerzo por llevarse bien con él después de lo que hizo. Pero realmente, yo creo que la madre en su foro más interior, más interno, creo que no se fía de él. Yo creo que como media España o España entera, ¿no? Realmente. No sé vosotros qué pensáis y si pensáis que esto es un divorcio a medio plazo, pero yo creo que habrá más deslealtades. Que nos enteremos o no y tenga más cuidado, pues seguramente. Pero yo creo que lo de Iñe o Neva le sigue gustando mucho la fiesta. Llega tarde a su propia boda, en fin, con gorra, con gafas de sol. No me fío nada a este chico, no sé. Yo les desee a lo mejor, ni faltaría más, ¿no? Por supuesto, ojalá no haya ninguna más. Y que sean felices, que coman perdices y que tengan 17 hijos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.